Muy buenos días alumnos del segundo nivel medio mañana del Sella Educación para Todos. Les habla su profesor de TIT, Elias Rojas, con una nueva clase, esta vez de manejo de la impresora. Vamos a continuar con lo que vimos en la clase pasada. Hoy día vamos a ver, o utilizar mejor dicho, distintas plataformas para adecuar impresiones. La clase es bastante breve, así que que no les sorprenda. Pero en la clase anterior vimos cómo imprimir usando Word, ya que necesitábamos ver algunas cosas como adeguar páginas, darnos cuenta de que las páginas coincidieran, o el tipo de hoja coincidiera. Vimos también el antes de imprimir, que es eso, ver, por ejemplo, que tuviéramos la impresora conectada, o prendida incluso, con tinta. Entre otras cosas. Con papel incluso. También vimos un poco sobre el ahorro de tinta, de que eso hace que la impresora use un cuarto de la tinta que usa normalmente en una impresión normal. Haciendo que el cartucho o el tanque de tinta dure mucho más. Eso sí, es más recomendable usarlo para texto, más que para imágenes, porque las imágenes van a salir borrosas, no se van a ver muy bien. Entonces es mejor que sea para texto. Las letras son muy claras, no oscuras, se ven claras, pero créanme que te ahorra mucha tinta. Y eso es un ahorro también para el bolsillo. Y por último, vimos cómo arreglar la impresora. Vimos cómo arreglarla sacándole el tornillo, etc. Pero vimos qué ocurría en caso de que la impresora no quisiera imprimir o imprimiera mal. Muchos de los consejos son, obviamente, por ejemplo, reinstalarla en caso de que no esté instalada. También hablamos sobre la limpieza de cabezales, que si tú tienes la impresora instalada en tu computador o con los drivers instalados, puedes ver una opción que se llama limpieza de cabezales al abrir la impresora. Y eso hace un test de cómo está imprimiendo. Y cada vez que haga una limpieza de cabezales va a ser un test de impresión. Y ahí tú tienes que ver que la imagen salga en forma prolija para así estar seguro de que todo está funcionando ok. Bueno, entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo imprimir uno de estos. Una presentación de PowerPoint. Porque lo vamos a ver, bueno, no es muy distinto, obviamente, a imprimir en Word. Pero debemos tener algunas cosas en consideración. A diferencia de Word, en PowerPoint puedes agregar animaciones. Por razones relacionadas a la física, es imposible imprimir estas animaciones, movimientos. Como vimos la semana pasada, mostramos una imagen de una persona imprimiendo un video de YouTube. Chicos, es físicamente imposible. Y aquí estoy yo moviendo mis manos exageradamente. Porque espero que nadie lo haya intentado. Imprimir un video es imposible. La tinta no se va a mover. Y otra cosa que deben tener en consideración es que se pueden hacer ajustes para imprimir más diapositivas en uno a otro. Si ustedes van a retirar material, así lo hacen. ¿Cierto? Pero vamos a ver cómo lo hacen. Bueno, aquí sale. Que por ejemplo, para imprimir más diapositivas, ustedes van a archivo, imprimir. Y luego de eso, en el apartado que dice configuración, nos va a salir la opción diapositivas de página completa. Que sería esa. Ustedes al hacer clic le van a abrir esta ventanita. Aquí dice dispositiva página completa, que es la que siempre se selecciona automáticamente. Y aquí ustedes pueden seleccionar cuántas diapositivas quieren que aparezca en una hoja. El caso más típico es de cuatro o seis. Pero también como dice acá. Tener en consideración que mientras más diapositivas ustedes impriman en una hoja, más pequeña será la letra del contenido. Por lo tanto, será más difícil de leer. Por eso siempre tratamos de tener mucho de este contenido en letra grande para ustedes. También siempre está la opción de ver el video directamente en YouTube. Bueno, también vamos a ver un poquito de lo que es la impresión a doble cara. Hay muchas impresoras que tienen esta función. Hay otras que no la tienen porque son o más antiguas o más simples. Pero aquí dice que es muy común ver que para ahorrar hojas, la impresión a doble cara es una buena opción. Confirmo. Especialmente cuando ustedes son estudiantes siempre van a tener que imprimir algo. Y para ahorrarte hojas, la impresión doble ayuda bastante. No solamente ayuda al bolsillo, sino que para la comodidad. Ya que en un momento tienes que llevarte un montón de hojas para la casa. Es mejor llevarse 50 que llevarse 100. Bueno, también es muy común ver que impresoras de tamaño industrial u oficina pueden hacer esto. Sin embargo, las impresoras personales o las de casa cuentan con una variable. Las impresoras de oficina hacen esto de forma automática. Tú le pones imprimir a doble cara y lo va a hacer solo. Pero las impresoras que tú y yo podríamos tener en la casa o las que hay en el colegio no hacen esta función. Hay que hacerlo de otra forma. La impresora a doble cara en una impresora personal se puede hacer, pero esto debe ser realizado de forma manual. Obviamente tenemos que tener conectado todo lo que es la impresora a nuestro computador o a nuestro sistema antes de comenzar. Y si en Word escogemos la opción de imprimir a doble cara, esta imprimirá las páginas una por medio. O sea, va a imprimir páginas 1, 3, 5 y una vez finalizado. Y sin cambiar el orden de las hojas, debemos tomar las impresiones todas juntas y dar las vueltas, girarlas. Solamente girarlas. Y en esa misma posición, la vamos a reponer en el apartado donde ustedes ponen las hojas. Obviamente la primera hoja va a ir último, la última va a ir primero. Y todas ahora boca abajo. Una vez todas las hojas estén insertadas, continuamos con la impresión. Le va a salir aquí una ventana que va a decir continuar impresión y va a serlo ahora de las hojas restantes. Por ejemplo, la 2, 4, 6. Bueno, y así se imprime a doble cara. Como dice aquí el mensaje, espero que les haya servido estos tips para poder imprimir. Cualquier duda pueden escribirme a mi correo de profesor. O pueden hacerlo al correo del pie. Especificando siempre en qué semana se refieren que tienen alguna duda o alguna pregunta. Y en qué materia. Porque hay algunos que han puesto que tienen duda en una semana, pero no especifican en qué materia es. O viceversa. La próxima clase, lo que vamos a ver entonces, va a ser un poco de preguntas teóricas. Vamos a hacer, de todo este módulo que hemos visto hasta ahora, de impresiones, de escribir, en Word, etc. Vamos a hacer entonces preguntas teóricas con una guía. Creo que no va a haber presentación, no va a haber tampoco video. Sino que va a ser una guía para su aprendizaje. Espero que hayan entendido la clase. Esos pasitos para poder imprimir más diapositivas en una hoja o imprimir a doble cara. Espero que les haya gustado y que les va a servir en un futuro. Que estén súper bien y nos vemos en una próxima clase.